estar presentes físicamente el día de hoy, a todo el equipo de comunicación social, de procesos legislativos, de seguridad, a todos los trabajadores que hoy vinieron a arriesgarse, gracias por estar físicamente el día de hoy en el Congreso de Quintana Roo. Como decían en el Parlamento Europeo y en otros parlamentos del mundo, en tiempos de fuerzas extraordinarias, el Congreso debe de ser el hospital de la democracia. Quisiera solicitar un minuto de silencio por las miles de víctimas que esta pandemia nos ha arrebatado. Gracias. Gracias. Desear a los familiares, a los seis mil quinientos diez víctimas que tenemos en México y doscientas ochenta víctimas en Quintana Roo, el más sentido pésame a nombre de esta legislatura. A los hospitalizados y a sus familiares, decirles que no pierdan la fe. A los médicos y personal de salud, expresarles toda nuestra gratitud por demostrar durante estos meses su gran labor y compromiso. Hoy estamos aquí, sin embargo, estoy seguro de que miles de familias se preguntaron dónde estábamos cuando todo esto empezó. Pudimos haber actuado antes y pudimos haber actuado juntos y actuado mejor. Y por eso debemos de pedir perdón. Debemos de pedirle perdón a las casi doscientas mil personas desempleadas. Perdón a todos los pequeños y medianos empresarios. Perdón a los grandes empresarios. Perdón al personal de salud. Perdón a Quintana Roo. Sabemos que los gobiernos no tienen la culpa. No tenemos la culpa de esta pandemia, pero sí tenemos la responsabilidad de saber actuar y de actuar con rapidez. Somos una actividad esencial y no podemos dejar un vacío de poder. Es nuestra responsabilidad y espero que este sea un parteaguas para continuar trabajando. Este debe de ser el momento de la hora o nunca. El momento de la hora de ser eficientes, eficaces y tomar con la responsabilidad que merece esta pandemia. Espero que sean tiempos de solidaridad, resiliencia, donde demostremos que unidos todos en esta legislatura, demostremos que Quintana Roo es un gran estado, que no se rinde ante las dificultades y demostremos que este virus no nos vencerá, sino que nos unirá y nos hará más fuertes como legislatura y como sociedad a la que representamos. Es cuanto y muchas gracias.